de nueva cuenta, muchísimas gracias les damos la más cordial de las bienvenidas y las gracias es porque está de nueva cuenta con nosotros en este programación 4B TV nuestra plataforma especial de la programación continua, programas en vivo hoy 19 de junio del 2018 tiempo de Baja California a las 12 con 16 minutos es un placer de nueva cuenta contar con un amigo, con un colaborador con alguien que ha estado siendo distinguido en los últimos meses, en los últimos años como uno de los principales poetas y literatos de Baja California o Galicia estamos de nueva cuenta con Lauro Acevedo así es, buenas tardes amigos gracias por continuar con nosotros y pues le damos la bienvenida a nuestro poeta amigo Lauro Acevedo que no sale de una cuando ya está entrando en otra, así está haciéndolo con esta intensa actividad que lo caracteriza pero que se ha intensificado a partir de que Lauro Acevedo ya como es maestro, bueno pues ya llegó un momento en que se retira de las aulas y se mete de lleno a escribir está escribiendo más hermoso que nunca y es mucho decir y además está impulsando muchísimas actividades artísticas relacionadas con todas ellas con la literatura y ahora viene a platicarnos de la primera Bienal de las Artes Literarias Juegos Florales Estatales Gloria Ortiz Ramírez ni más ni menos esto es lo que se está aventando este trompo a luñas se está aventando ahora a Lauro pues Lauro platícanos de esta primera Bienal ¿Cómo están? Buenas tardes ya en este día hermosísimo cercano al verano en este verano que ya se siente un poquito la temperatura de la ciudad bueno pues si la temperatura la temperatura está alta la temperatura está en el regocijo de la fiesta y ayer nada menos tuvimos una excelente conferencia con José Flores Nava que es colaborador de este medio de los pasos vientos un excelente periodista cultural nuestro amigo también como ustedes y hoy les vengo a hablar de un acontecimiento genial para la ciudad de Ensenada y todo el estado de Baja California es la primera Bienal como ya le dijeron bien de las Artes Literarias en el campo esta vez de la poesía en unos juegos florales estatales que llevan el nombre de una gran poeta de una gran luchadora social una enorme amiga que fue en paz descanse Gloria Ortiz Ramírez ella tuvo un hijo nada más que vive ahorita en Campeche y ya lo contactamos él participa también en la fiesta y va a venir a la premiación de estos juegos florales Gloria Ortiz Ramírez que será en septiembre 25 de este año ¿también es escritor? el hijo de Gloria no, él se dedica él trabaja para Pemex en Campeche no, él no escribió no heredó la vena de la mamá pero bueno va a venir va a venir a festejar la premiación la premiación va a ser el 25 de septiembre como les dije porque hay que dar tiempo a que los poetas escriban claro a que desarrollen su obra y nos la envíen la obra todas las características todas las solicitudes todos los requisitos para participar están en la convocatoria respectiva que pueden ver en mi muro en Facebook que estoy como Lauro Acevedo así me buscan nada más con mi nombre Lauro Acevedo y ahí están todos los requerimientos además fue publicada ayer a nivel estatal por el diario El Mexicano y fue publicada también ayer por el diario El Vigía la convocatoria así que está en los medios ahora está en Cuatro Vientos también la convocatoria se las voy a enviar por escrito para que las pongan ahí ¿Lo vamos a anexar a esta entrevista? ¿Tienes cartón? ¿Tienes un cartel? Sí, tengo un cartel se los voy a enviar para que los pongan a los Cuatro Vientos y también a los Cuatro Vientos pueden buscar la convocatoria para estos juegos florales Gloria Ortiz Ramírez ¿Está abierta ya desde ahorita y hasta qué fecha pueden entregar su material? Así es bueno, es un dato muy importante se abrió el primero de junio pasado y se cierra el 25 de agosto a las 24 horas ¿Y ya el certamen propiamente ya la calificación? La calificación será a partir del 15 de agosto con unos excelentes jurados que tengo que no son de aquí no son del Estado porque quiero que el punto de vista de esta calificación sea externo para que no caigamos en ninguna cosa que opaque esta gran fiesta en el sospechosismo como bien dices Claro, claro Así es Muy bien platícanos un poquito más de por qué decidiste ponerle el nombre de Gloria Ortiz Ramírez a esta primera bienal yo conocí a Gloria me tocó participar junto con ella en unos talleres literarios allá por los años de 80 Así es Pero platícanos de ella Si la conociste te diste cuenta que era una persona totalmente sencilla con un lenguaje de lucha continua diaria contra todas las injusticias del mundo era una luchadora social empedernida por supuesto de izquierda por supuesto entregada a su trabajo era también muy diestra para hacer retrato Sí y de eso vivía vivía ahí ustedes la deben recordar por ahí nuestro público la deben recordar ella se sentaba en una pequeña sillita en frente del Hotel Bahía en la primera y ahí retrataba los gringos a nuestros queridos amigos norteamericanos porque no debemos decir los gringos tan feos Están discriminando A los turistas a los turistas norteamericanos y a la gente también encenada me hace sus retratos muy bellos y de eso vivía del retrato pero además escribió una poesía hermosísima de tal manera que ganó el premio estatal de literatura con su libro La soledad es un espejo y por eso porque fue una gran lucha de la social y porque es una gran poeta es más yo me atrevo a decir que Gloria Ortiz Ramírez es nuestra Jaime Sabines Ensenar Ensenar Una vida difícil Nada para que se dé una idea Una vida difícil una vida de muchas este claroscuros con Gloria ¿no? Yo recuerdo también haber platicado en varias ocasiones con ella y siempre se me hizo una alma atormentada pero totalmente entregada a sus ideales en lo que ella creía ¿no? Totalmente entregada a sus ideales totalmente genuina porque eso es lo que la gente debe ser genuina así es claro nada como estos chapulines políticos que tenemos hoy en los partidos no, no, no ella siempre fue genuina y hay que reconocer a la gente que en el Senado ha estado así que ha desarrollado su obra en la literatura y en el campo de la lucha más ahorita que estoy muy enojado porque acaban de haber un decreto sobre lo que privatizan en el agua eso es el colmo el colmo de los colmos más colmados es el colmo ya si no hacemos algo contra eso ya es también el colmo de nosotros los ciudadanos de eso platicamos en el noticiero hoy en la mañana Lauro comentamos esto y comentamos que están revolcando la gata tratando de decir que no es privatización pero que lo mismo nos hicieron con Pemex no es necesaria que privaticen la institución la dependencia los organismos encargados de la distribución del agua cuando privatizan la materia prima y es lo que están haciendo en este caso la materia vital y no debe haber poeta en el mundo que no luche contra esto que bueno que lo porque porque es como privatizar la vida claro imagínense claro y lo encierran en una cosa de enredos así como de tipo de galoide nos va a ir bien a todos agua para todos el tema es ambiental ellos dicen que lo están haciendo por el bien del ambiente en México que no hagan esos beneficios al ambiente demagogia pura que dejen el agua correr para la vida porque además van contra de ellos mismos oye esas empresas son tragamonedas nada más quieren tragar monedas no saben otra cosa después ni ellos mismos los que hicieron el decreto van a tener agua para beber lo van a ver como dice el clásico no tienen llenadera no tienen llenadera oye Lauro yo te quise preguntar sobre Gloria Ortiz porque antes de pasar ya de lleno a lo que es la bienal yo te quiero comprometer aquí públicamente a los cuatro vientos a que ya nada más pasemos este proceso electoral a la primera oportunidad hagamos un programa especial sobre Gloria Ortiz y te trae su libro La soledad es un espejo y platicamos de su obra y leemos algunos de sus poemas que te parece encantado de la vida tú vas a leer porque Gloria Ortiz debe tener una voz de mujer y tú también te apasionas cuando lees la poesía Lauro regresando a la bienal queda el compromiso regresando a la bienal te permíteme hacerte la pregunta ¿cuántos poetas existen en Baja California? ¿qué medios estás utilizando para hacerle llegar a la mayor cantidad de poetas? y son temas abiertos porque esto por ejemplo del agua podría ser un tema ¿no? esto de la privatización del agua pero no sé no sé si están buscando algo relacionado con problemáticas sociales ¿de qué pueden escribir los poetas? yo sé que es abierto pero yo les recomiendo que no de la privatización porque la poesía es libre en el pensamiento y debe serlo así pero sí sobre el agua el tema puede ser el agua eso sí eso sí puede ser uno de sus temas pero el tema es libre pueden escribir de lo que quieran y en verso libre totalmente nada de qué rime ni de qué mida nada porque entonces los escritos se descalifican de automático ¿por qué decidiste que fuera el verso libre? porque el verso libre es el verso contemporáneo en México y en todo el mundo a partir de 1951 más o menos porque luego les digo a partir de 1951 en México se escribí la poesía contemporánea y me dicen ¿a poco exactamente en esa fecha? no, bueno es 25 de septiembre ¿y la extensión de los poemas? la extensión de los poemas en la convocatoria es muy buena la extensión accesible a todo mundo porque son 15 cuartillas como mínimo y 20 como máximo perfecto y está muy bien para que escriban tienen tiempo de hacerlo eso en la inspiración llega y trabajan sobre temas y viene y lo hacen en un día en las 15 cuartillas los poetas de Baja Católica bueno me decías ¿qué poetas? bueno yo mandé la convocatoria a Francisco Morales el abuelo de los poetas de Baja California el mejor de los poetas bajacarifornianos para que lo distribuya con todos con todos los poetas de Tijuana también se le envía a Alfonso García Cortés que es uno de los más grandes poetas de Tijuana también se le envía a una de las más grandes poetas de Tijuana que es Elizabeth Casesús también se le envía a mi hermanita poeta de Mexicali que es Aglae Margali para que lo difunda porque Aglae además tiene un programa de televisión entonces adelante para que le difunden con todos los poetas de Mexicali a Tecate no encontré a alguien pero Francisco Morales tiene conexiones con Tecate si me falta bueno Rosarito también Francisco Morales puede porque ahí está la pintora su actual pareja se me fue el nombre ahorita pero es una gran amiga y se van los nombres ya es el alemán que nos llega pronto pero bueno a todo el estado yo estoy enviado aquí tiene San Felipe donde también tenemos un auditorio bastante bastante extenso San Felipe no tengo ningún poeta conocido de San Felipe si ustedes conocen los poetas de San Felipe mándenme los nombres los correos a mi Facebook que es Laura Acevedo repito y ahí tomo los datos y les envío con gusto la compañía te digo hay un censo hay un censo de poetas en Baja California sabemos cuantos si yo creo que bueno hay muchos poetas que todos ya ven que es médico poeta y loco si pero vamos que estén talleres que estén escribiendo que hayan hecho cuando menos estas plaquetas que le llaman que hayan presentado obras yo creo que la mayor cantidad de poetas por la densidad de poblaciones en Tijuana luego vendría en Senada en segundo lugar y luego en tercer lugar sería Mexicali y en cuarto lugar sería pues Tecate y Los Alitos estamos hablando de unos mil poetas no, no tantos los poetas no nos damos en maceta ok, ok no, es que sabes que me puse a pensar me puse a pensar en esto que estás lanzando la convocatoria de mínimo 15 cuartillas y yo me acuerdo entonces en este momento pues ya muchos de ellos de los que se dicen poetas pues ya están prácticamente fuera porque hay gente que hemos visto en algunas obras que se han publicado dos o tres palabras y tantanes es el cual sí no, bueno, no es tiene por eso el jurado es externo y de una altísima calidad literaria pero tampoco se asusten ok porque lo sencillo lo breve lo hermoso la belleza se encuentra a veces en tres, cuatro líneas pero esas tres, cuatro líneas tienen que tener un peso enorme en la literatura tampoco se asusten ustedes escriban y manden porque a lo mejor son ustedes un nuevo poeta bajacaliforniano el que va a salir de estos juegos plurales un hallazgo en la literatura sí Lauro ¿quién más está convocando esto? ¿es una iniciativa personal? ¿es de alguna institución? es el seminario de las artes de Baja California todo el seminario está participando en esto y por supuesto fue una iniciativa personal porque tengo en el seminario los seminaristas actuales están aprendiendo la más reciente el más reciente ingreso al seminario es la maestra Abril Nubes que comentamos la vez pasada y ella pues todos ellos van ingresando pero van aprendiendo hay un periodo en el seminario de aprendizaje para que lleguen a entender que el seminario de las artes de Baja California llegó para quedarse y esto nace de que yo soy hijo fui uno de los más jóvenes de las personas que en Ensenada ingresó a la corresponsalía Ensenada en el seminario de Cultura Mexicana en el tiempo en que había un presidente excelentísimo que levantó al seminario pero a las malas alturas en Ensenada que fue el doctor Octavio León Medellín el único y lo repito siempre que ha escrito una novela de calidad literaria en Ensenada Río de Sombras que es el viaje de su familia de Veracruz a Ensenada y de una manera bellísima Río de Sombras ya una novela que yo creo que yo digo y quiero y les hago la petición a sus hijos que tienen dinero que hagan una reedición de la novela de su padre porque es una novela de tipo histórico y una novela bellísima Río de Sombras debe volver a editarse en Ensenada bueno pues y aparte porque el tiempo se nos va y luego ustedes tienen que también trabajar que trabajar en otras cosas les diré que también bueno la convocatoria ahí está a partir del 1 de junio hasta el 25 de agosto y vayan a Facebook ahí la encuentran y la encuentran también a los cuatro vientos porque aquí va a estar claro y también lo que nos trae hoy a esta a esta sesión de a los cuatro vientos es invitarlos porque ya está abierta la inscripción al taller Voz que Florece Voz que Florece es un taller para descubrir talentos en escritura de la poesía y el cuento corto aquí en Ensenada ¿cuánto tiempo llevas con este taller Laura? seis años llevamos seis años ya el 25 próximo el lunes 25 próximo es la graduación de la primera generación del Semarlit que es la consecuencia del taller el taller es como un curso propedéutico para el Semarlit y los que continúan en el Semarlit ya como seminario de seis semestres bueno pues son los que en algún momento se gradúan ¿qué requisito necesitamos cubrir para entrar a tu taller y qué día se realiza con qué horarios? muy bien para entrar a mi taller ya están abiertas las inscripciones a partir ya de este día es la primera vez que lo anuncio de esta manera está abiertas las inscripciones para el taller iniciamos en agosto 20 y hay un cupo mínimo para que se apuren en inscribirse se pueden inscribir también en mi facebook en Lauro Acevedo ahí pueden inscribirse y pueden ver la convocatoria a la inscripción en la puerta de la biblioteca pública Benito Juárez en la zona centro en el Senado ahí pueden ver la convocatoria a esto y en muchas partes que la vamos a pegar la convocatoria a la apertura del taller que hasta Olga está ya interesada en el taller porque quieren que sepan que Olga nuestra periodista es una gran cuentista también muchas gracias en la mañana no contamos cuentos en la mañana somos cuenteros pero serios con la noticia no 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 ella está tiene libros y todo está es una gran cuentista queriendo ingresar a nuestro taller pues ojalá si lo haga hacer un tiempo para ella y la veamos esta vez en el taller el taller va a funcionar los lunes todos los lunes nada más son dos horas por semana no se crean que es agotador bueno la tarea a veces sí pero dos horas por semana los lunes de seis a ocho en la biblioteca pública Benito Juárez ahí pueden llegar inscribirse también ¿edades? las edades son de los dieciocho para arriba ok de dieciocho años para arriba ese es el requisito entrar de los dieciocho para arriba al taller voz que florece de poesía y cuento corto ¿no importa el nivel que tengas? no no importa el nivel porque los ejercicios los que tenemos diseñados para localizar el talento son para todas las edades y para todos los niveles a partir de los dieciocho oye y qué bonito nombre tiene el taller bosque florece voz que florece y ahorita recordábamos aquel de bosque madura bosque madura bosque madura bosque madura y en fin ese es un juego de palabras muy bonito que te despiertan imagínate una figura así es bonito nombre para el taller ya me estás convenciendo lauro oye la bienal también así como tu taller y así como el seminario tiene que llegar para quedarse la bienal de literatura y me decías hace un momento que bueno pues se realizará cada dos años como una bienal y que en una ocasión como hoy que es la primera edición será de poesía luego vendrá la bienal de cuento y después te vas a lanzar con la de novela supongo también después con la de ensayo la de ensayo ensayo literario ajá ajá y le vas a entrar a novela también la novela requiere más tiempo es difícil esa la tenemos que pensar con una técnica adecuada para la novela porque esa requiere de más tiempo para escribir una novela no se escribe ni en un año una novela se escribe una buena novela se escribe en cinco años pero pues a lo mejor ya hay escritores que tienen su novela por ahí empezada guardada y para cuando toque para cuando toque la bienal ya está eso sí porque va a ser alternada va a ser primero poesía va a ser luego cuento corto y luego ensayo literario 2020 2022 2024 para el 2026 podrá ser la de novela es más ya pueden escribir su novela para ir planeando entre unos cinco años la bienal de novela así es pues felicidades Lauro por todas estas iniciativas en las que estás participando a qué buen tiempo te llegó tu liberación también yo sé que a ti te encanta la actividad como docente ese trabajo también te apasionó pero yo estoy muy contenta de que ya estés fuera del salón fuera del GIS para que estés en estas bueno el GIS me encantaba también lo que pasa es que tenía 400 alumnos por semestre de tal manera que media encenada fue mi alumno en la preparatoria imagínense 400 alumnos por semestre una vez vinieron unos pedagogos argentinos a darnos un curso a los maestros a un curso a los maestros que dábamos cursos a los maestros porque yo di 10 años clases a los maestros del colegio de bachilleros en todas las escuelas del estado bueno pues un día a nosotros los maestros de maestros vinieron unos vinieron unos pedagogos argentinos a darnos un curso y nos dijeron ¿qué? ¿cómo que 400 alumnos por semestre? esto dijeron es una pedagogía pedagogía criminal y es que pues oye terminaba uno totalmente agotado después de casi 8 horas de trabajo frente al grupo enamorado de la profesión del GIS y enamorado de la juventud pero es cansado antipedagógico totalmente totalmente pero bueno totalmente oye este bienal solo un ganador así como los gladiadores ¿no? entran 20 y sale uno entran 100 y sale uno nada más uno va a ganar quisiéramos tener mucho dinero yo si fuera si tuviera mucho dinero lo aplicaría en esto sí pondría 5 ganadores con un premio enorme ¿sí? para que hubiera mucha gente pero pues no tenemos el recurso y y además se acostumbra sí que en un museo florales haya un solo ganador un poeta premiado y como dice la convocatoria si el jurado considera que hay dos trabajos más que valen la pena ustedes otorgarán dos menciones honoríficas oye y a propósito de no tener el dinero hiciste que pensara en aquella frase de Facundo Cabral es que Dios le da sombrero al que no tiene cabeza Laura sí sí cierto le da los cargos los polos no es Dios ¿verdad? es este gobierno podrido que tenemos pero les da las herramientas las instituciones el presupuesto a quien no se interesa y mira tú un ciudadano un poeta que a título personal pues has desarrollado instituciones porque el seminario es una institución el taller es una institución y estás tratando de institucionalizar ya la bienal sí y fíjate que yo me gusta que enamoraba a las gentes en este proyecto y se han enamorado muchas gentes bueno otras no también porque ya ven que cuando uno desarrolla alguno de este tipo de proyectos siempre hay los celos las envidias nada menos ayer que yo le comuniqué a un amigo que me hiciera la presea porque va a llevar una presea a la bienal aparte del premio de 10 mil pesos que es modesto pero bueno pues es algo y además este premio en este caso y con un montón de trabajo porque me costó 5 meses de estar solicitándolo lo va a otorgar el gobierno del estado eso es bueno algo es algo algo es algo porque sí me llevó 5 meses de burocracia lo que encontrar el premio pero gracias a Manuel Bejarano y a Comano en este caso que pues bueno hay que agradecerle se consiguió hay que darle crédito porque él fue el que aportó esta cantidad y bueno no el erario el erario público a través de él y bueno hay que darle crédito porque pues bueno corresponde en honestidad fíjate que cosas tan especiales cuando tú estás mencionando que no existe ningún apoyo por parte de las autoridades no nada más para tu bienes sino para un montón de actividades profesionales hoy precisamente una de las cosas que se nos quedaron pendientes la comento así rápidamente pero para que nos demos de una idea clara de cómo se manejan las actividades culturales y los apoyos gubernamentales para estas actividades está el caso de Ricardo Salinas Pliego que funda que crea una fundación para crear una orquesta en cada estado de la república en donde él dice que a través de esta fundación va a hacer unas aportaciones para que se puedan generar estas orquestas y que sucede amigos y amigas recibe un subsidio que son ya casi mil cien millones de pesos del dos mil diez a la fecha y es subsidio del gobierno federal del gobierno de los estados de los gobiernos municipales y ese dinero que está destinado para el sector cultural que usted sabe que es una los presupuestos para el sector cultural siempre son mínimos se utilizan entonces para beneficiar a estas empresas que entonces dice yo tengo una actividad altruista tengo una fundación que está beneficiando a la sociedad no pago impuestos independientemente de eso pero el escaso recurso presupuestal que existe para la actividad cultural de todo el país pues hay algunos señores super millonarios el séptimo millonario del país Ricardo Salinas Pliego de este pliego y se queda finalmente con esos escasos recursos pero que no surjan iniciativas ciudadanas como las de Lauro porque entonces no hay dinero de diez mil pesos no hay recursos bueno si te sirven diez mil pesos ahí te va si yo pedí veinte mil nos dieron la mitad pero bueno debiste haber pedido doscientos mil voy a aprender a hacer así es transacciones oye nada más que el dicho este de que Dios le da sombrero al que no tiene cabeza pues había que agregar que hay muchos como Ricardo Salinas Pliego que hace caravanas con sombrero ajeno y de paso todavía pasa el sombrero ahí por el erario y se queda con una lana eso es terrible eso es en todo el mundo pero es terrible que pase eso de que se quedan con una lana por qué demonios pasa eso no sé la ambición humana es algo humano no nada más diferente a los mexicanos es en todo el mundo hasta la mejor es familia en algunos casos de manera más burda eso sí estamos de acuerdo oye Lauro resumen resumen de resumen de las actividades es sobre invitación a la bienal que en facebook con mi nombre y a los cuatro vientos pueden verla la convocatoria para la bienal de este caso de poesía vamos a dar amplia difusión y la inscripción al taller inscribanse rápido porque nada más recibo quince personas nada más es quince máximo así que envíen sus solicitudes vayan inscríbanse a la biblioteca pública Benito Juárez ahí vayan ahí van una lista de inscripción y pongan su nombre su teléfono su correo electrónico ya no más quedan 19 lugares ya no más quedan 19 porque ya me voy a anotar yo a 15 ya no más están 14 14 lugares nada más quedan porque ya se va a anotar Olga entonces quedan no ya hay otra persona anotada quedan 13 hoy por la mañana se anotó una persona que va a asistir al taller quedan 13 lugares nada más hasta ahorita así que inscríbanse rápido y ah pero les quería seguir comentando es un programa de chismorreo seguir comentando el chisme de que ayer mismo me llevé esa cosa de que pronto uno no espera que le dije a un compañero artista tú quiero que te encargues de hacer la presea de la bienal y me dijo ay mira que distinguido honor no 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 para mí esa no es una distinción no se enamoran de las cosas pero yo lo noté como con cierta envidia de lo que estoy haciendo en el seminario y dije mira uno no espera de los compañeros artistas estas reacciones pero tenía que comentárselos porque si no se me quedaba aquí en el poesio de cómo un artista te responde a otro artista de esa manera es bien frecuente en este país pasa en el periodismo pasa en la ciencia pasa en el arte pasa en todas partes en todas partes la calidad humana es diferente y nos falta mucho por crecer espiritualmente yo pensé que se iba a enamorar y yo así y todo eso no queda bien pero pues yo no quiero que tal vez mucho tiempo de este programa no al contrario no al contrario no al contrario hacemos mucho Lauro algo más Olga no nada más decirle a Lauro que tiene aquí su espacio abierto siempre en cualquier momento nos ponemos de acuerdo para seguir promoviendo estas actividades y por supuesto cuatro vientos ya de antemano nos consideramos así como patrocinadores en cuanto a la difusión de esta bienal y felicidades Lauro son amigos son amigos porque a mi me gusta mucho la palabra cómplice porque de pronto ya ven que Benedict dice que somos cómplices cómplices y todo pero de pronto leí la definición de cómplice y dice que cómplice es una unión entre perversos entre gente malvada no, no, no pues no mejor amigos la palabra es amigo mejor la dejamos en amigos y no cómplices muy bien amigos de A los cuatro vientos queremos agradecerle muchísimo el favor de su atención para esta segunda edición en vivo de nuestra plataforma 4B TV queremos agradecerle el día de mañana tenemos otras dos transmisiones en vivo hasta el momento tenemos sí, así es mañana está confirmado el sociólogo el doctor Armando Duarte doctor en sociología quien va a venir a hablar con nosotros de un tema muy pero muy interesante la amnistía en qué consiste esta propuesta que en un momento dado lanzó López Obrador arroparon algunos personajes incluso la ministro o ex ministro de la Suprema Corte de Justicia Olga Sánchez Cordero y bueno gente que conoce de qué se está hablando ¿no? y que han utilizado en una guerra sucia para desinformarnos para asustarnos nos estuvieron llegando no sé si todavía llegan una cantidad impresionante de llamadas telefónicas disfrazadas de encuestas lanzadas desde el anonimato ¿verdad? pero con la cola de la zorra que descubría o la cola del lobo ¿verdad? que descubría quién era nada tiene que ver amnistía con dejar libres delincuentes y criminales que nos quede bien clarito eso es una campaña negra en contra de quien quiere honestamente llegar a la presencia mira cuál será la claridad y la contundencia del término amnistía que hay una organización defensora de los derechos humanos a nivel internacional que se llama así amnistía internacional por ejemplo entonces no se espanten amigos y amigas con el término con el concepto y de eso vamos a platicar precisamente para aclarar muchas pero muchas muchas aristas vamos a platicar precisamente con nuestro queridísimo Armando Duarte Moller estamos por confirmar no sabemos si asista el historiador Manuel Guillén también si asiste Manuel que padre porque es increíble también el contexto histórico que le da a los temas pero si no asiste Manuel por razones de trabajo que ese ha sido el problema que ha tenido él nosotros nos esforzaremos también en darle ese contexto histórico como periodistas que investigamos los asuntos y el maestro Armando Duarte pues toda la profundidad social política todo el entorno de la violencia que estamos viviendo y la necesidad de buscar una salida a esta situación que nos lleva cada vez a ahogarnos más en sangre a enlutar más hogares si continuamos por el camino que en mala hora nos trazó aquel señor Felipe Calderón bueno pues ese es el tema ya no lo desarrollamos más nada más nos queremos interesar en él vamos a estar en la mañana en la mañana con nuestro noticiero comentado por Javier Cruz y por su servidora y enseguidita con Armando Duarte y si es posible con Manuel Guille y bueno pues queremos agradecerle de nueva cuenta a nuestro estimado amigo y poeta excelso Lauro Acevedo quien nos presentó esta prácticamente de manera exclusiva ya no lo habías hecho en un programa anterior esta primera Bienal de Artes Literarias en Baja California muchas gracias mi estimado Lauro muchas gracias Ríos Ensenada Mapache Aragón José Cárdenas Iván Gutiérrez Ensenada al día punto coma también para Tete Manríquez también que estuvo con nosotros muy amable maestra José Luis Castañeda Jiménez León Garras León Garras muy amable por estar con nosotros también Mario Gómez Liz Durán Liz Durán un abrazo un abrazo feliz y también por acá Miriam Elizabeth Cano muchísimas gracias Miriam Didi González a todos ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros y mañana mañana sin falta nos estamos aquí viendo y escuchando en nuestro programa de noticias y después nuestro programa especial de diálogo y análisis muy amables que descanse y hasta mañana cuatro vientos cuatro vientos cuatro vientos periodismo en red nos vamos con esto amigos y amigas para terminar con un poco de música y que no sea tan salvaje el corte ahí va con este bueno espero sí para terminar contentos claro hasta luego aplausos Gracias.